¿Qué tal? Saludos, bienvenidos y muchas gracias por visitar lengua y literatura, cursos y monográficos. Con este vídeo continuamos con la serie dedicada a El árbol de la ciencia, cuyas tres primeras ediciones pueden verse en abierto en mi canal de YouTube. Y en este sitio web se puede encontrar el resto de vídeos de la serie. Este es, por tanto, el sexto vídeo dedicado a El árbol de la ciencia, perteneciente a la sexta y séptima partes de la novela, La experiencia en Madrid y La experiencia del hijo. Próximamente habrá una edición dedicada a los capítulos filosóficos de El árbol de la ciencia. Invito a los interesados a que se suscriban al canal y activen los avisos de forma que puedan estar al tanto de los siguientes vídeos de esta serie y de los que vayan apareciendo sobre los distintos aspectos de lengua y literatura en los niveles de ESO, bachillerato, EBAU, ciclos formativos y acceso a la universidad para mayores de 25 años. De manera que comenzamos. De regreso a Madrid, Andrés Hurtado se encuentra con la noticia de que España le va a declarar la guerra a los Estados Unidos. Se trata de un enfrentamiento que dará lugar a la pérdida de las últimas colonias imperiales españolas, Cuba y Filipinas. Este es uno de los hitos históricos de la generación del 98 que influirá en el espíritu de este grupo de escritores, puesto que España, muy inferior militarmente a los Estados Unidos, saldrá derrotada de esa contienda. Durante el otoño, Andrés Hurtado se encuentra con Montaner, que le habla de Julio Aracil de forma muy crítica. Y pocos días después se encuentra con Julio Aracil, quien es consciente de que Montaner critica aspectos de su vida. Montaner está sin trabajo y Julio Aracil se ve en la situación de tener que conseguir mucho dinero para poder soportar el nivel de vida que lleva. Todo el gasto que llevo es indispensable, es la vida de hoy que lo exige. La mujer tiene que estar bien, ir a la moda, tener trajes, joyas. Se necesita dinero, mucho dinero para la casa, para la comida, para la modista, para el sastre, para el teatro, para el coche. Yo busco como puedo ese dinero. Y poco tiempo después se encuentra con Fermín Ibarra, un personaje de la primera parte de la novela. Fermín Ibarra tenía problemas de salud, pero en el momento en que se reencuentran Hurtado y él, ya ha superado esos problemas y es ingeniero e inventor y proyecta irse a Bélgica, desde donde poco después escribirá a Hurtado, diciéndole que le habían hecho jefe de un taller y que sus empresas iban adelante. En este capítulo titulado Fermín Ibarra, se pone de manifiesto la vieja realidad de que en España es imposible investigar por falta de medios y de fondos. Y en el capítulo titulado Encuentro con Lulú, Andrés Hurtado vuelve a hablar con la joven a quien se encuentra un día por la calle. Lulú le pone al corriente de los últimos acontecimientos en una charla, en un café, al día siguiente. Días más tarde, Andrés Hurtado es contratado de médico de higiene. El cargo de médico de higiene consistía en realizar los reconocimientos a las prostitutas oficiales, es decir, aquellas que figuraban en los registros de los gobiernos civiles y también a las prostitutas clandestinas detenidas por la policía. Pero con este trabajo no está a gusto. Yo que siento este desprecio por la sociedad, se decía a sí mismo, teniendo que reconocer y dar patentes a las prostitutas. Yo que me alegraría que cada una de ellas llevara una toxina que envenenara a 200 hijos de familia. Estas ideas están reforzadas por la actitud del propio Andrés Hurtado hacia las prostitutas. En ocasiones, al ver estas busconas que venían escoltadas por algún guardia, riendo las increpaba. No tenéis odio siquiera, tened odio, al menos viviréis más tranquilas. Las mujeres le miraban con asombro. ¿Odio? ¿Por qué? Se preguntaría alguna de ellas. Como decía Iturriod, la naturaleza era muy sabia, hacía el esclavo y le daba el espíritu de la esclavitud. Hacía la prostituta y le daba el espíritu de la prostitución. Y en este contexto, la novela no deja de sorprendernos con pasajes como este. Entre los dueños de las casas del lenocinio había personas decentes. Un jura tenía dos y las explotaba con una ciencia evangélica completa. ¿Qué labor más católica, más conservadora podía haber que dirigir una casa de prostitución? Y finalmente, una reflexión de Andrés Hurtado, cuesta en boca del narrador, que aporta detalles sobre su percepción de las cosas que ve o a las que se enfrenta. Estas dos evoluciones paralelas eran sin duda biológicas. El pueblo no llevaba camino de cortar los jarretes de la burguesía e, incapaz de lucha, iba cayendo en el surco. Andrés Hurtado comienza a visitar la tienda de Lulú y, en una de esas visitas, le describe el mundo de la prostitución de Madrid, al que conoce por su trabajo como médico de higiene, tal y como acabamos de comentar. Un mundo realmente espeluznante, sórdido, fraudulento e inmoral, de mujeres explotadas que apenas se alimentan y que viven amontonadas en una habitación y sometidas a las amas de las casas de prostitución y sin una esperanza de vida larga. Lulú miraba con pena a Andrés cuando hablaba con tanta amargura. ¿Debía usted dejar ese destino? Le decía. Sí, al fin lo tendré que dejar. En una de sus caminatas por los barrios de Madrid haciendo visitas, Andrés Hurtado es solicitado para que asista a un enfermo. Ese enfermo es Rafael Villasús, un autor de comedias, bohemio, que había aparecido en la primera parte de la novela y cuya vivienda visitaron una noche Hurtado y sus amigos en la época de estudiante. La visión del mundo de Andrés Hurtado se refleja de nuevo envuelta en un gran pesimismo. Pobre hombre, se dijo. Qué desdichado. Este pobre diablo empeñado en desafiar a la riqueza es extraordinario. Qué caso de heroísmo más cómico. Y quizá si pudiera discurrir pensaría que ha hecho bien, que la situación lamentable en que se encuentra es un timbre de gloria de su bohemia. Pobre imbécil. Y en el último capítulo de esta sexta parte, Andrés y Lulú terminarán siendo novios tras una larga conversación en la que Andrés expone su teoría acerca del amor. Andrés y Lulú se casan. Él abandona el trabajo de médico y se dedica a traducir artículos científicos para una revista. Y poco después se dedica a la investigación, pero siempre trabajando en su casa, mientras Lulú atiende a su negocio. Es un periodo de paz y de tranquilidad para Andrés, también de armonía. Pero Lulú quiere tener un hijo, pese a que para Hurtado esto suponga un problema existencial, pues él tiene la idea de que el pecado del hombre no es haber nacido, sino hacer nacer. No obstante, llega el hijo, pero muere asfixiado antes de nacer por el cordón umbilical. Lulú sufre una gran hemorragia y pasados tres días muere. Andrés, el mismo día del entierro de Lulú, desesperado por la muerte de su mujer, se suicida tomando un tóxico muy fuerte. Y es todo. Invito a los interesados a que se suscriban al canal y activen los avisos de forma que puedan estar al tanto de los siguientes vídeos de esta serie y de los que vayan apareciendo sobre los diversos aspectos de lengua y literatura en los niveles de ESO, bachillerato, ciclos formativos y acceso a la universidad para mayores de 25 años. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! Gracias.